Florida. La policía de Florida declaró que un hombre, de 81 años, intentó comprar a una niña, de 8. Le ofreció a la madre 200.000 dólares mientras ambas estaban en un supermercado. El presunto culpable, Helmut Kold, fue arrestado acusado de agresión y detención ilegal. La declaración la hizo la policía de Port Orange, a través de la emisora WKMG Televisión. ¿Puedo llevarme a tu hija? La madre, Tracy Nick, estaba sentada con su hija dentro de un Walmart cuando Kold se le acercó preguntando datos personales. Primero la cuestionó sobre su situación sentimental, y posteriormente le ofreció 200.000 dólares para llevarse a la niña. Nick, dijo que al sentirse acosada se levantó para irse del lugar, pero Kold agarró a la menor y le besó la muñeca. La madre tuvo que liberar a la niña, y alertar a la seguridad de la tienda. El reporte de arresto señala que el incidente quedó registrado en las cámaras. Aunque huyó del lugar, el culpable se identificó a través de la transacción que realizó con su tarjeta de crédito. La experiencia rápidamente se difundió en redes, y otra mujer describió un incidente familiar con el sujeto. Guión con información de CNN. ¡Gracias!